Agua potable segura para los pueblos. Gracias al financiamiento de la Unión Europea, al aporte de contrapartida de los municipios de Guarina, Chua, Cocani y Guatajata en Bolivia, la ALT, en coordinación con la Secretaría General de la Comunidad Andina, con el compromiso político de las autoridades y con la participación activa de la sociedad civil organizada, se construyó dos sistemas de agua potable en el marco del proyecto de integración de Impandes Agua, de tal manera que hoy en día las poblaciones ya consumen agua potable de calidad, desafío logrado mediante la instalación de dos unidades potabilizadoras autónomas de agua UPA y el mejoramiento de un sistema de agua potable por gravedad. El proyecto ha permitido dotar de agua potable a más de 10.000 pobladores de las municipalidades mencionadas. La UPA es una tecnología de origen uruguayo para desarrollar los máximos resultados tanto en eficiencia de tratamiento y bajos costos de operación y mantenimiento. La Autoridad Nacional de Guatiticaca, con el apoyo de la Unión Europea y la Comunidad Andina, hemos trabajado en tres municipios, Guatajata, Guarina y Chihuacocani. Esta tecnología es una tecnología simple de operar, de mantener. No crea dependencia tecnológica, es decir, que cualquier repuesto lo podemos encontrar en los mercados locales. No demanda de recursos profesionales capacitados, como ingenieros sanitarios. Aquí estas UPA son operadas por personal de la comunidad con una previa capacitación. Pensamos que es una alternativa para los municipios de Peribolivia, sobre todo en el ámbito rural. Son plantas prefabricadas de acero inoxidable. Por ende, su transporte, instalación y funcionamiento se realiza en menos de ocho días. No crea dependencia tecnológica, son fáciles de operar y mantener, y por ello, no requiere de recursos humanos calificados. Sus ventajas son que ocupan muy poco espacio, tienen una durabilidad muy amplia, dado que están hechos con acero inoxidable. Hay experiencias que duran, que tienen una duración de mayor a 25 años, por ejemplo. Son adecuadas para tipo de poblaciones donde los recursos son escasos, ya que no requieren un mantenimiento que sea costoso. Su manejo también no requiere de un personal especializado, técnico, que puede ser también caro. En este caso tenemos un operador que ha sido capacitado de la misma población y está realizando la operación de la unidad potabilizadora sin ningún problema. Esta UPA es industria uruguaya y ellos nos han capacitado, entonces me llamó la atención para que pueda trabajar en esta operación y por eso, más que todo, haciendo el servicio de la población. El espíritu de integración entre Bolivia y Perú sigue en marcha, con la participación activa de todas las instituciones de ambos países. Esto tiene que ser un punto de partida a futuro para que la gente tenga la oportunidad, tanto en Perú como en Bolivia, de tener agua potable segura. El agua es vida y tenemos que cuidarla. La unidad potabilizadora autónoma de agua UPA 200T tiene una capacidad de producción de hasta 20 metros cúbicos de agua, con un costo promedio de 0.20 dólares por metro cúbico. La calidad obtenida cumple con la norma boliviana. Actualmente, mucha gente en el ámbito rural y urbano de Perú y Bolivia carece de agua potable segura, situación que ocasiona que miles de familias se encuentren expuestas a graves riesgos de salud. Se estima que alrededor de más del 80% de problemas de salud están asociados a falta de agua potable o a la contaminación del agua utilizada para el consumo. La UPA es una alternativa para el tratamiento y dotación de agua potable segura y de bajo costo, principalmente para ciudades y pueblos del ámbito rural, ya que es una alternativa técnicamente viable y socialmente sostenible. Produce agua potable que va en beneficio de la población, aumenta, mejora su calidad de vida, ya que disminuyen las enfermedades debido a la ingesta de agua contaminada. La UPA, en primer lugar, limpia el agua de los sedimentos que puedan estar ahí contenidos y también desinfecta el agua, lo cual nos da un agua de calidad dentro de lo que exige la norma boliviana. Las UPA instaladas en Guarina y Guatajata se han convertido en un modelo a seguir. Alcaldes, regidores y pobladores de Perú y Bolivia visitan constantemente a fin de constatar in situ su funcionamiento y comprobar los grandes beneficios que ofrece a la población aislada. Para mí ha sido un gusto visitar acá Bolivia para poder ver esta realidad que me impresiona bastante porque es una tecnología que ha sido a través de la Unión Europea y también la ALT, gracias a la invitación de la autoridad autística que venimos acá para poder ver en situ la planta de tratamiento de este agua. Me parece muy importante y creo que sería muy bueno replicar esta experiencia en otros lugares como puede ser de nuestro lado Perú. La UPA tiene componentes como losa de apoyo, posa de lodos, laboratorio básico para el control de calidad de agua cruda y tratada, así como para la preparación de la dosificación de reactivo, tanque de almacenamiento de agua, línea de conducción hasta las redes existentes en las comunidades beneficiadas, línea de aducción y el sistema eléctrico trifásico de alimentación para la unidad potabilizadora de agua UPA y el laboratorio. El compromiso de seguir construyendo la hermandad y la unidad binacional sigue en marcha. Integrar a los pueblos y mulacustres a través del agua potable. ¡Al agua es vida! ¡Al agua es vida! ¡Por todas las potabilidades! Integrar a las más que conectar a los住nos de agua. sí i último